¡Suscríbete al canal! 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 ¿A vos? ¿A vos? ¿Te llegó para aclarar? No, no, ni la oferta, ni sabía. ¿No se enteramos todo ayer? Porque el Topo Rizzo lo publicó. ¿Está bien esto? Con esto no estoy ni justificando a Diego, ni ayudando a Yanina, ni nada, porque es problema de ellos, y ellos son grandes y lo tendrán que resolver por intermedio de la justicia, mantiendo vos a legal, lo que vos quieras. El hecho es, están los videos, están los chats, cada uno se tiene que hacer cargo. Me resulta raro todo el circuito. ¿Qué dice Yanina? Que también es cierto, es una factura para ella. Y sí, pasó tanta que un día el vuelto te llega. Ahí está, el vuelto te llega. Está claro, la verdad. Diego Latorra, como te lo repito, solito, él, su alma, hoy no interesa. Interesa en tanto y en cuanto es el esposo de. Está clarísimo eso. Pero repito, es la letra chica. Y hoy poner un bozal legal a los colegas, la verdad, es peor todavía. Porque nadie le puso un bozal legal, por ejemplo, a Yanina cuando yo tenía que hablar. O nosotros, cuando hablaban de nosotros. Cada uno de nosotros, en algún momento caímos en esto. Arranco por mí, si quieren. Yo asumo todo. Pero después, compañeros míos que están acá, han caído también. Y hay que bancarla. Y no escuché a ninguno decir, voy a poner un bozal legal para parar y todo. Y también tenían hijos. Yo dos en mi maleja. Y no quiero hablar de nadie. No, pero no me voy a meter con un tema personal. Yo hablo de mí. De mí. Yo lo agarré y puse la jeta donde había que poner. Pero repito, el circuito me toma la atención. Por eso le digo a Mariana, ¿no? La abogada. Mañana, ojo, donde sospeche, hablá los dos y le decís, miren, chicos, ustedes lo arreglan para adentro. Ahora, esto para afuera hay que arreglar porque siento que esto es la punta de algo más. Y cualquier arreglo económico que se haga hoy es chantaje, chicos. No tiene otro nombre. Es chantaje. Y hoy te piden 10, mañana te van a pedir 20, pasado te van a pedir 40 y te van a volver loco. Y te van a volver loco. Y también es fácil caerle, obviamente, a Natacha porque es la cadena de la parte de la cadena más débil. Totalmente. Después nos vamos a meter de lleno en esto. Gran Diet presenta a la Galicia.